¡Ey! ¿Está hambre? ¿Está hambre? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Como hu s с comentar, tu diálogo de Orad Vengo? ¿Cómo se ha ido a casa por un momento? Es increíble. No he estado en el país desde el lockdown. Pero porque estaba en la vida, el entero de la lockdown, eso es lo que me ha llevado para volver. Y luego el lockdown se ha ido. ¿Cómo se ha ido a casa? Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. He estado en la comunidad. mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, y sus siblings, y todo el entire Nigerian community. Hola, bienvenido a Uganda. Hola. ¿Cómo se siente? Muy bien. Muy bien. ¿Es su plan para venir con ella o se ha solo sorprendido por venir a Uganda? Sí. Sí. ¿Cómo se siente la familia y amigos? Sí. ¿Cómo se siente la situación aquí? Sí. Es raro. Sí. Ustedes están en la variedad de la gente. Sí. Muy bien. ¿Tienes alguna persona en Uganda? Sí. Sí. ¿Qué has aprendido en Uganda? ¿Qué has aprendido en Uganda? ¿Qué ha aprendido en Uganda? Un saludo. ¿Has aprendido en Uganda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?